¡Arriba, chavales! ¡Incredito más la gente! ¡Incredito más la gente! ¡Ya! ¡Dios! ¡Uno! ¡Incredito! No pasa nada, te voy a dejar en coma Yo tengo el timón, tiro, te timo, mejor tú toma ¿Quieres joder conmigo? Tranquil, que el Kai no está en broma Tranquilo, hijo de puta, esta noche tienes tu cena, zorra Claro que tienes el timón, pedazo cabrón Tu coeficiente es escaso dentro de improvisación Pero ¿sabes lo que pasa, puto? Tienes el timón y estás directo a una isla sin rumbo Isla sin rumbo, tranquilo, vendo humo Mentira, me lo fumo, ya a ti fijo consumo ¿Quieres que siga? Tranqui, que a ti te voy a dar por culo Número uno Eh, es que habla de consumo Pero vengo con el estilo primo Si yo vengo y te resumo Porque chaval, en el rap me da que te perfumo Tu madre es una borda, entonces gana consumo ¿Quieres joderme tranquilo, hermano? Sabes que yo no te escucho Dices que mi madre siempre gana con consumo La diferencia, la tuya, gana con consumo gusto ¿Quieres? Con consumo gusto Si vengo con estilo, sabes que yo no me frustro Porque simplemente yo vengo con estilo Me que trece, claro, consumo gusto Su hijo es una delicatese Sí, tú juegas a la consola Y ninguna piba en la cama a ti te consuela Tranquilo, sé que yo no voy a estar de broma Y fijo después la batalla Te dejo secuelas Eh, primo Hablas de la consuela Que no lo entienden Porque simplemente a ti te dan palizas Tanto pedazo de parguela Que en tu puta vida solamente te has visto Pero consuela Eh, quieren joderme, no puedes vencer Quieren banarme, no pueden conmigo Tranquila, puta, que yo tengo el nivel ¿Quieres ponerme tranquilo, mi hermano? Que en esto yo tengo ya la calité ¿Quieres que siga? Tranquilo, que te la marquilla de estrés Eh, mi hermano, que vengo, te gano Quieren conmigo, me destino veterano Cada vez que vengo con estilo Me parece que yo te he desterrado No lo entiendes Simplemente vengo y ya te gana Quedas más desterrado Que un... Ya... Que rapazera Vengo a hacerlo y te fusilo Mira, tranqui, hermano Vengo a hacerlo, esto rápido Si quieres sigo Pero tranqui, vas a Notre Dame Yo soy como Van Helsing Y en esta batalla un vampiro Eh, hablas de Notre Dame Porque simplemente vengo con estilo Para perecer Porque te pasas en una apariencia Y luego es una ciencia Que luego te deja tu mujer Mentira, cabrón En esta mierda, sabes Fumo yerma Yo no fijo en apariencia Solo me fijo en las letras En lo que el rap es bueno Con la batalla ya suelta Y tú creo que eres nulo Di por culo, está mi ciencia Me fijas en el buen rap, chaval Sarasa Quieren conmigo Pero tu coeficiente no me alcanza Hablas del rap real Pedazo Sarasa Hijo de puta Pero si mi apellido es plaza ¡Tiempo! Jurado Lo tenemos en 3, 2, 1 Se la lleva acá Y ruido para Olmos Chavales